Música ¡Cristo viene! Música El fin se acerca y se desvanece Arrepentido y convertido Y se borrarán vuestros pecados Música Hay alboroto en las calles Es que algo ha pasado Veo a los hombres corriendo Y a muchos gritando Música Madres que buscan sus hijos Muy desesperados Parece que aquello que un día se anunció ha pasado Yo no me encuentro en la tierra Estoy separado Y siento que todo mi cuerpo y mi ser Han cambiado Y en este lugar en que estoy Yo gozo de calma Mientras abajo en la tierra Y gritan las palmas ¿Por qué me he quedado, Señor? No sé ¿En qué te fallé? ¿En qué te ofendí? ¿Qué será de mi alma? ¿En qué te ofendí? Música Música